Música Ya llegamos a la segunda pregunta y ahí les dijimos algunos temas que son determinantes para ver si ya lo tienen allí, ¿no? Pero lo primero que yo quiero es, que no se olvide, quiero que me tomen esas notas esas notas si me las van a tomar porque les va a hacer muchas faltas es que para hablar del cómo, vamos a partir de que tiene que haber coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa Tiene que haber coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa Agarren ustedes, piensen en una primera unidad didáctica de ustedes, una cualquiera Una cualquiera ¿Sí? ¿Ya? Una primera unidad didáctica ¿Ya pensaron en una de ustedes? Bien Déjenme decirles Que lo primero, gracias Lo primero que tenemos que tener muy claro es la coherencia, ya se lo han visto varias veces conmigo Esa es una unidad, ¿no? Eso que está gráficamente en esquema es la unidad didáctica de un programa de ustedes, ¿sí? Cualquiera ¿Ustedes recuerdan los cinco componentes didácticos que todo maestro tiene que manejar? Objetivo, contenido, método, actividad, medio y evaluación Por eso cinco cosas le pagan ustedes a sus maestros, ¿sí? Vamos, eso así dicho, así literalmente es eso Objetivos En España se pone objetivo diagonal competencia Porque las competencias son objetivos pero en términos de acción ¿Sí? ¿Estamos? Adelante Entonces, objetivos, contenido, método, actividad, medio y evaluación Esos son los componentes didácticos Esa es la labor de un docente Eso es porque se le paga a un docente el nivel que sea ¿Bien? Los objetivos actualmente son las competencias O los resultados de aprendizaje Entonces aquí Competencias genéricas Las competencias genéricas Acabamos de verlas Todo aquello que acabamos de presentar Que se amplía el objeto de evaluación Se refiere a lo genérico, ¿no? Genérico transversal porque lo tiene que hacer todo el mundo, ¿sí? ¿Bien? Ahora, yo en una unidad no las pongo todas Eso es lo que me decía acá Que pongo las que voy a trabajar en esa unidad Háganse la idea de que un programa de ustedes Tiene tres unidades O cuatro o cinco no más Si tiene muchas más está mal hecho el programa Claro, que esto lo vamos a hacer Lo primero que tenemos que hacer es transformar los programas Que era la voz que quiero hacer Yo que escogí a Juan Carlos Le decía a la rectoría Escogí a Johnny, a Juan Carlos A Derecho Y lo que ustedes quieran que nos sentemos con ustedes Para dejar por lo menos Cambiada la estructura curricular de los programas, ¿no? ¿Sí? Deja ver después Nicolás Bueno, los que podamos antes de yo irme Y reunirnos con el comité curricular Y empezar por lo menos a cambiar algunos programas Que sirvan de modelo Como hicimos con agricultura, ¿no? ¿Sí? Entonces Esta unidad mía La mía se llama planeación didáctica Mis competencias genéricas Yo quiero que Procesen información con visión crítica ¿Sí? Quiero también que Interactúen grupalmente Con respecto al derecho ajeno ¿Sí? Quiero también Ay caramba Quiero que Quiero que Comuniquen resultados escritos Y quiero que resuelvan problemas profesionales Esas son las cosas ¿Ven? De las que ustedes tenían allá Miren las que yo quiero ¿Cuatro? ¿Cuatro? Pero tengo 20 horas No, no Yo escogí Fíjense 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 ¿Verdad? Y la otra dije Comunica y resuelve problemas profesionales Esa es integradora Lo que puse fue Tres direcciones De las competencias Que mundialmente se discutieron En el DUNI ¿Qué dice? Las competencias genéricas Pueden ser instrumentales ¿Cuáles son las instrumentales? Piensa críticamente Piensa creativamente ¿Sí? Piensa deliberativamente Usa tecnología Se comunica Todo eso es instrumental De interacción social Trabaja en equipo Colaborativo Respeta al otro Tiene visión ética Compromiso ético Responsabilidad E integradora Emprende Investiga Propone ¿Sí? ¿Estamos? Y yo lo que hice fue Eso me programas Puse de tres tipos Proceso, información Con visión crítica Es una competencia genérica Instrumental Interactúa Interactúa grupalmente Ese es el menú completo Que va a tener la universidad Esto es una unidad mía Yo tengo tres Voy a ir distribuyendo Como trabajo En todo el programa ¿No? Pero digo Las clasifican estas Porque si no Ah, sí Ah, sí No, no No Yo no le Esto que yo dije Piensa críticamente Tiene que ver acá Cuando dice Razonamiento crítico Que haya la expresión De otra manera Pero estoy respondiendo A este ADN No Estamos Cuando dije Interactúa grupalmente Estoy respondiendo A esta colabora ¿No? Y cuando dije De las cuatro o seis Y cuando digo Se comunica Estoy respondiendo Aquella que puse De las cuatro o seis También se comunica Y cuando dije Resuelve problemas Y decía Resuelve El problema O sea Lo que no lo pongo Tal y como está ahí Pero sí con el ADN De lo que tiene ¿Sí? De lo que Que no se vaya Lo que yo Lo que están pidiéndome Que trabaje también Para ampliar el objeto De evaluación ¿Bien? Ahora lo otro La específico La específica Yo tengo una sola Que lo estoy enseñando A planear didácticamente Por competencia Por tanto ¿Cuál es mi competencia Específica? Planea didácticamente Por competencia Apoyándose en la realidad Colombiana Un ejemplo El relaciona los cinco componentes Establece los criterios Que no es más que la competencia No hay competencia ¿Cuál es el contenido? Para la hora de planear ¿Cuál es el dos? La tarea o situación En la que voy a dar O sea ¿Qué entra? ¿Y qué sale? Porque para poder evaluar Tengo que buscar coherencia Entre lo que entra Y lo que sale ¿Qué es lo que entra? Las competencias Que son los objetivos ¿Qué es lo que sale? ¿Cómo los voy a evaluar Cuando cierre esa unidad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo la voy a evaluar? Me elaboran una planeación didáctica Por competencia ¿Sí? Yo no voy a evaluar nada más ¿Qué es una planeación? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles son los cinco modelos? Todo eso lo voy a dar Pero yo todo eso Es para dar que termine Elaborando una planeación ¿Por qué? Porque si aquí dice Que la competencia es Planea didácticamente Por competencia ¿Qué es lo que evalúa al final? Una planeación didáctica Por competencia ¿No? ¿Estamos? A ver Díganme ¿Cómo ustedes empezaron aquí? Díganme una competencia cualquiera Específica Vender ¿Para eso hay una estrategia de venta ¿Qué hace? Sí ¿Qué hace el alumno? Un proceso de venta ¿No? Entonces ¿qué dice? ¿Y eso es estratégico? ¿O eso es una propuesta? ¿Cómo le llaman al proceso de venta? Pues digamos Es una estrategia Es un sistema Es un proceder ¿Eh? Digamos que es un Tendría cinco pasos Sí, esos cinco pasos Es un proceder ¿No? Sí Entonces lo que vas a Así que la competencia es Que aplica El proceso De venta En situaciones de marketing ¿No? El desempeño Es que no Es La venta efectiva Es bien Muy bien ¿Vieron? Aquí dice La competencia era Aplica El proceso de venta En situaciones de marketing ¿No? Un ejemplo Y cuál sería la tarea Vende un producto Mostrando que maneja Los elementos de proceso ¿Sí? ¿Estamos? Y eso es lo que voy a evaluar Cuando termine ¿Bien? Dígame otro Analiza Los resultados financieros Analiza resultados financieros Donde una empresa En una empresa Analiza Los resultados ¿Y para qué se hace eso? Analiza resultados financieros ¿Para qué es una estrategia? Un análisis Y entonces ¿Cuál es la competencia Que analiza O es que propone Mejora financiera? Porque si es que propone Financiera Si es para que vean Una propuesta De mejora financiera La competencia No es que analiza Analiza uno De los resultados De la competencia Una de las cosas Que vas a hacer Pero la competencia No es que analiza La competencia ¿Cuál sería entonces? Elabor una propuesta Financiera ¿No? Teniendo en cuenta ¿Qué? Los resultados De la análisis Los elementos ¿Cuáles son? Los elementos De la análisis ¿Cuáles son? Es un proceso Es un proceso De análisis financiero ¿No? Entonces aquí es Elabor una propuesta Financiera Para la empresa Teniendo en cuenta Los elementos básicos Del análisis No financiero ¿Sí? Más o menos Así se redacta Porque lo que quiere Es que elabore Una propuesta financiera Pero para elaborarla Pero para elaborarla Tiene que hacer análisis ¿Verdad? El análisis Sería el primer resultado Aprende Si al final Lo que quieres Es que analice Que demuestre El análisis Nada más Porque esa es la finalidad Pero tú dices Que al final Lo que yo quiero En esa unidad Es que me elabore una propuesta Pero ahí el análisis Se convierte en el fin De la unidad O en el medio Para que el fin Lo hagas bien Es un medio Para que el fin Lo hagas bien ¿No? ¿Estamos? Entonces que dice Que elabore una propuesta Financiera Teniendo en cuenta Los mecanismos De análisis financiero Teniendo en cuenta El proceso financiero Empresarial ¿Sí? Esa es la competencia ¿Y cuál sería la tarea? Elaborar una propuesta Financiera de la empresa Teniendo en cuenta Los procederes Del análisis financiero ¿Sí? Si entra Elaborar propuestas Cierra que elaboras una propuesta Lo malo es que Quien pone aquí Mira Analiza Hace análisis financiero Es la competencia Y después ella pone Elabor un proyecto De mejora de la empresa No Esta está entrando A nivel de entrada De analizar Y después te estoy poniendo Una competencia mayor Que es a nivel de propuesta Que eso lleva La tarea es mayor La tarea La tarea siempre Siempre son situaciones Son problemas Son interrogantes ¿Sí? Las tareas son Las situaciones de desempeño Que tendrían que ver Con el mundo laboral ¿Verdad? En el mundo laboral Tú haces un análisis financiero ¿Para qué? Para que elabore Propuesta financiera ¿No? Que mejore la empresa O para publicar Cómo está la empresa O para publicar Exacto Entonces ya esa es la condición Quiere decir Elabor una propuesta financiera Teniendo en cuenta Los elementos del análisis financiero Con vista a la mejora ¿No? ¿Sí? Y esa es la competencia El problema es que La competencia No es el objetivito El objetivito Sino al final Lo macro ¿A dónde quiero llegar Con aquello? ¿Verdad? ¿Sí? Si lo que quiero llegar Nada más es que me muestres Que elabore una estrategia De análisis financiero Bueno, esa es la final Pero si lo que quería Es que le habrá Una propuesta de mejora La empresa Apoyándose un análisis financiero Ya que ello es lo final ¿Sí? ¿Estamos? A ver, dígame otra Gregorio Es una unidad tuya Esto es para poder decir Cómo se evalúa Porque si no tienes claro Qué entra Y qué sale Empieza a evaluar Contenido aislado Y no lo que entra Y lo que sale Que es lo que se evalúa ¿Bien? Entra Tiene que conocer Todos los tipos Y características De todos los diferentes Sistemas productivos Y logísticos La salida Tiene que ser Unir toda esa información Y cualquier situación Que se le presente Producción Logística Saber qué características Qué elementos Y cómo la puede utilizar Y cómo se integra Muy bien Y la tarea es Que enfrente una situación Producción De producción En un entorno De producción De logística Ah, muy bien ¿Cuáles son Sus características Que puede La tarea Entonces Que resuelve situaciones Resuelve situaciones De producción Empresarial Teniendo en cuenta Tal cosa Esa es la tarea ¿No? ¿Está más? Pero al final Va a resolver problemas De producción Empresarial Esa es la tarea Y eso es lo que va a evaluar Al final ¿Sí? Y después en toda la clase Vamos a ver que vas evaluando Como con once Que hace todo Eso te lo voy evaluando Formativamente Que es la evaluación Que es la evaluación Para aprender Para que llegue a la evaluación Para calificar al final Que es como resuelves Una situación de producción ¿Está? ¿Por qué es de una materia? De una unidad Dice el que es una unidad Una unidad didáctica De las que tiene Su programa puede ser Que tenga tres Esa es una ¿Sí? Puede ser la carrera No Es una unidad De la carrera De las tres que tiene Otra unidad Unidad Recuerden que En cuántas partes Dividir a la materia Para darla ¿No? Bien Vamos ahí Él dice que Hay una situación De producción Donde quiere Que el alumno Resuelva esa situación De producción Manejando Mostrando que puede Integrar este elemento Este elemento Y este otro Porque ahí nos va todo ¿Sí? Un ejemplo Vamos No, pues tiene que ser Capaz de Levantar los requisitos De una aplicación Desarrollarla Y ponerla en funcionamiento ¿Y cómo se llama eso? De levantar los requisitos De una aplicación Desarrollarla Y ponerla Entonces lo que le va a demostrar Es un ciclo de desarrollo ¿No? Desarrollo de qué De las tics De software Ah Y él no va a elaborar El software Lo que va a demostrar El ciclo de desarrollo No, él no Y lo desarrolla Lo levanta los requisitos Eso es desarrollar un software Diseña la solución Y la implementa Eso es desarrollar un software Entonces la tarea es fundamental La tarea de cierre Es desarrollar un software ¿Verdad? Sí Desarrollar un software Teniendo en cuenta Que maneja el proceso Este, este y este ¿Sí? ¿Bien? ¿Cuál es la tarea? Aquí Desarrollar Un software ¿No? Desarrollar un software Mostrando que maneja Esto, esto y esto Así va a cerrar Entonces la competencia Es que Elaboro una propuesta De desarrollo de software Manejando que tiene Esto y esto y esto y esto ¿Sí? ¿Estamos? Elaboro una propuesta De desarrollo de software Manejando esto y esto Y aquí cierra Elaborando una propuesta De desarrollo de software Demostrando que maneja Esto y esto ¿Sí? Ya vamos Vamos por acá Civil A ver No puede ser Realizar el diseño De la estructura De un pavimento Diseña la estructura De un pavimento ¿No? Diseña la estructura De un pavimento Considerando los diferentes Factores, elementos Y componentes Muy bien Muy bien Entonces la tarea es La competencia es Diseña Estructura de un pavimento Teniendo en cuenta Tal cosa y tal cosa Y tal cosa Verbo más objeto Más condición Y que está aquí Elaboro un diseño O diseña la estructura De un pavimento Mostrando que maneja Esto y esto Así va a cerrar la unidad ¿Bien? Por tanto Después voy a ver Que los criterios de evaluación Es que conoce de esto Que sabe hacer de esto Que técnica tiene de esto Y como diseña ¿Bien? ¿Me siguen? Vamos Ahora vamos aquí Esta mesa Y después la otra Ya vimos con Raúl A ver, Ale Puede ser Como crear un relato literario Considerando la estructura clásica De un texto narrativo Muy bien Elabora un texto literario Teniendo en cuenta La estructura clásica De los textos narrativos ¿En qué cerraría la unidad? Elaborando Un relato Teniendo en cuenta Esa estructura ¿Está? Esa es la competencia De mostrar Pero no toda Después tiene que llegar A un nivel profesional Porque hay las Unidades Claro Esto es una unidad De una estructura que es estática Y ahí se hace un análisis De las condiciones De equilibrio estático De un sistema Un sistema Eso va a ser Después para otras cosas Claro Pero aquí termina ahí A ver, dime la materia estática La materia estática ¿Cuántas unidades tiene? A ver, el objetivo principal De la materia Es que haga un análisis Estático Eso es cerrando la materia Pero la materia ¿Tiene una sola unidad O tiene varias? Tiene varias unidades ¿Cuántas? Tiene tres Tres unidades Sí Hace un análisis De un sistema Escógeme una unidad Ahora De equilibrio Para que no haya Desplazamiento En el sistema Después considerando Las rotaciones Segundo tema Y tercero Aplica esto En estructuras Muy bien Ahora dime la primera unidad Entonces La primera unidad es Hace un análisis De equilibrio estático Considerando solamente Trataciones Movimientos Lineales Analiza Aquí sí analiza Analiza las condiciones De equilibrio Analiza las condiciones De equilibrio De un sistema Considerando tal cosa Y aquí qué va a hacer Analizar un sistema Analizar un sistema Teniendo en cuenta Esto y esto y esto ¿Sí? Esa es la tarea ¿Verdad? Analizar un sistema Teniendo en cuenta Esto y esto ¿Sí? Vamos acá Psicología Una unidad dime Por ejemplo Una tiene que ver con Diseñar un proyecto De investigación En el campo de la psicología Muy bien Diseña un proyecto De investigación Atendiendo al campo De la psicología Y sus caracteres Por tanto ¿Cuál será la tarea? Diseño Proyecto de investigación ¿Ven? Teniendo en cuenta Tal cosa Adri Sería Dime una unidad De aquellas que preparamos De una asignatura Rediseñar Una política pública O hacer el diagnóstico De una problemática Diagnosticar Diagnosticar problemáticas Pero una política pública Esa es una unidad Entonces Diagnostica ¿Diagnostica el contexto O diagnostica la política pública? No Sería diagnosticar Un problema Diagnostica situaciones Diagnostica problemas Del entorno ¿Sí? Diagnostica El entorno político El entorno social Con vista A El aborno a política pública ¿Sí? Y entonces La tarea es Un diagnóstico Porque si aquí fuera Elabor una política pública De manera colaborativa Sería otra cosa Pero es que elabora Un diagnóstico Está enseñándote A diagnosticar entornos Con vista a Poder hacer propuestas Efectivas de políticas públicas ¿Sí? ¿Qué elementos se diagnostican? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta? ¿Sí? Ahí es enseñándote a diagnosticar Adelante Por ejemplo Aplicar el principio De conservación de la materia Para Determinar las cantidades De Realizar los balances De materia En un proceso O donde intervienen Reacciones químicas A ver Démelo ahora con calma ¿Qué va a hacer aquí? Específicamente ¿Qué va a hacer? ¿Qué competencia ¿Qué competencia Tiene que tener ahí El ingeniero de proceso? Realizar los balances De materia ¿Realiza un balance ¿Sí? ¿Realiza un balance De? Materia En un proceso De transformaciones químicas En un proceso De transformaciones químicas ¿Sí? Realiza un balance De procesos Esa es la competencia ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer aquí entonces? Ante un proceso químico Realiza el balance De materia necesaria ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien Adelante música Margarita Aquí en música Tengo Una Digamos Una unidad Particular Donde el objetivo No es Como crear cosas Si no Reconocer Aver Dime La unidad sería Reconoce Definitivamente Acordes secundarios En la progresión Armónica Dada Ah muy bien Esa es la competencia Esa es una competencia Que tiene que tener Y después La tarea es que Ante una Producción armónica Dada Es capaz de reconocer Tal cosa ¿Sí? Ante una situación Armónica dada Es capaz de reconocer Tal cosas Es la tarea ¿Verdad? ¿Está? Adelante Formular un plan De internacionalización Formular un plan De internacionalización Teniendo en cuenta Algo O a partir de algo Sobre la base de algo ¿Sí? Y después acá La tarea ¿Cuál sería? Formular un plan De internacionalización Atendiendo esto y lo otro ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Que el muchacho Tiene que tener claro Que lo que entra Es lo que sale Y ahí es donde hay coherencia Entre lo que se enseña Y lo que se evalúa Que hasta ahora Ha estado divorciado Doy lo que me parezca Y evalúo lo que me parezca Según lo que diga el libro Y entonces el muchacho Está perdido Y en el enfoque de competencia Lo primero es Esa es mi unidad didáctica Esto entra Y esto sale Porque de eso que sale Es que voy a hacer Los niveles de desempeño Los criterios de evaluación Y tú lo vas a tener en tu poder ¿Está? Tú vas a tener Esos criterios de evaluación En tu poder ¿Bien? Yo creo que en el ejercicio Se hace eso Lo que pasa es que a veces Por ejemplo Tenemos la dificultad De transferir A veces Pues tampoco lo tiene que hacer Con el ejemplo que dices Lo que tú decías Es capaz de hacerlo Como yo lo hace Sí Ese va a ser la enseñanza Ese va a ser la enseñanza Vamos a ver ahora Aquí Ya ustedes tienen clara Toda su tarea ¿Verdad? Todo el mundo tiene claro Cómo va a entrar la unidad Y cómo va a cerrar ¿No es así? Ah Ahora necesito saber Cómo aplico un procedimiento De evaluación allí ¿Sí? Voy Ponga en grande ahí Procedimiento estrella Miren el procedimiento estrella El procedimiento estrella Que yo voy a ofender El día que me toque Intervenir en el panel Es este Procedimiento estrella Ahí hay cinco acciones ¿Me la encontraron? Eso es lo que es evaluar Con enfoque Aprendizaje orientado A competencia Ahí estamos El primer cómo Cinco acciones ¿Me las dicen? Díganme una cualquiera Recoger ¿Qué? ¿Qué se recoge? Recoger sistemáticamente Evidencia en diversas fuentes Fuentes e instrumentos Póngame ahí Me faltó poner Instrumentos Recogida sistemática Están cuatro Me falta una Actuaciones óptimas Que no son más Que niveles de desempeño ¿Sí? Con entreparecer Niveles de desempeño ¿Sí? Ya ustedes dijeron Las cinco acciones Pero me las dijeron regadas Vamos a empezar A ordenarlas Eso es un procedimiento Para evaluar Aprendizaje orientado A competencia Pero me las dijeron Regadas las acciones Dijeron las cinco Pero regadas ¿Cuál sería la uno? ¿De dónde parto? Establecer criterios ¿Cómo voy a Establecer criterios? Establecer criterios Lo primero que hago Establecer criterios Los criterios Son los reyes del mundo De los criterios Viene todo Porque los criterios Donde voy a poner Lo que se evalúa siempre Más lo que se amplía El objeto de evaluación Los criterios me llevan A que se evalúa ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien? Establecer criterios Sería el uno Ordenenlo Después Recojo información Sistemática Evidencia En diversas fuentes E instrumentos ¿Verdad? Después ¿Qué hago? A partir de eso Establezco juicios O dictámenes Y después ¿Eso qué hago? Para retroalimentar Y después ¿Qué hago? Elaboro Los niveles de desempeño Que te vas a guiar Para saber por dónde vas ¿Verdad? Ah bueno Si esas son las cinco acciones Aprender esas cinco acciones Es lo que tienen que aprender Ahora los jefes de carrera Para enseñarles a todos sus maestros ¿Bien? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo se hacen criterios? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo se recogen evidencia En diferentes instrumentos? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo se emiten juicios O dictámenes? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo se retroalimenta? Hay ocho tipos de retroalimentación ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo se hacen niveles de desempeño? ¿Bien? Y ahí empezamos con el cómo Claro que el primer cómo Estuvo en lo que vimos primero El cómo es que haya coherencia Entre lo que se enseña Y lo que se evalúa Porque esos criterios Son tanto para evaluar la tarea Como para evaluar Todas las clases de la unidad Los criterios se convierten En los objetivos Que guían Lo que se va a hacer En toda la unidad ¿Bien? Ese es el procedimiento De evaluar Aprendizador en toda la competencia Que es el que no ha acabado De manejar Colombia Y por eso no le acaban De entrar al problema ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué te está preparando? Cuando dices Retroalimentando Para arribar a actuaciones óptimas Retroalimentar Hay ocho tipos De retroalimentación La retroalimentación Parte de que es una matriz foda Estas son tus fortalezas Estas son tus debilidades Estas son tus oportunidades De mejorar Te mando a leer A hacer esto y lo otro Y estas son las amenazas ¿Qué amenaza tiene? Que pachangueas mucho Que te vas Que no me haces caso Que si yo sea Hay amenazas Pero yo te voy a decir Ahora De cuánta forma Ustedes van a tener En materia Se puede retroalimentar A alguien ¿Sí? ¿Bien? La retroalimentación Es determinante Llegamos hasta Obtener la evidencia Pero ya el tema De llegar Después A actuaciones óptimas Si llegaremos Al tiempo De llegar Cuando estamos evaluando En cada unidad Tienes que tener Actuaciones óptimas ¿Cuáles son Las actuaciones óptimas? Estas Estas son las actuaciones óptimas Cuando termino Ahora De la tarea Que ustedes me dijeron ¿Qué considero básico? ¿Qué considero considerable? ¿Qué considero óptimo? ¿Qué estaría por debajo De lo básico? Eso lo tiene que tener El alumno En cada unidad Para que el mismo Cuando se vaya Y no venga a la escuela Si no tiene que venir Porque autoaprendizaje Sepa que cuando vaya Cerrado su unidad Lo que voy a evaluar Es eso ¿Estamos? Incluso un criterio Puede ser Que haya recibido Presencialmente Tal cosa y tal cosa Y garantizo Que si no te puedes perder Lo que yo digo Es que si estamos En la evaluación Equipada En la unidad Y ese alumno No lleva el tema Óptimo Ah No tiene que llegar Óptimo El problema De haber llegado Todo el mundo A lo óptimo Es lo que tiene Echado a perder La evaluación Miren Porque esa evaluación Está así ¿Ustedes saben Qué pasa? Porque esa evaluación No tiene equidad ¿Por qué no tiene equidad? Porque está hecho Solo para los tesos Lo que tiene que llegar La actuación Es óptima Para los demás No Sí Sí Ahí si no ¿Saben por qué? Le voy a poner un ejemplo Yo el ejemplo Que yo siempre pongo Tengo que dar Procesamiento De la información ¿Sí? Y entonces mi tema Se llama Procesamiento De la información Es el contenido Y por tanto Mi competencia Era que procesa Información En situaciones De estudio Y la salida Era Procesa la información Dada En un elemento dado ¿Sí? Ese era el producto Pero a la hora De evaluar De dar la clase Digo yo La información Se procesa A partir de ¿Cómo entra? La información Entra por la vía visual Por la vía de la lectura Por la vía auditiva Por la vía de representación teatral Por diversos sentidos La información Entra por diferentes formas ¿Cómo se transforma la información? Con ejercicio Con desempeño Con actividades Con ¿Cómo sale la información? La información sale A través de Subrayar ideas centrales Hacer un esquema Hacer un cuadro sinóptico Hacer un informe Hacer un ensayo O hacer un mapa conceptual El mapa conceptual Es la forma superior En que sale el procesamiento De la información Porque te dice Todo lo que está asociando El sujeto Muy bien Eso estuvimos ejercitando Cómo entra Cómo se transforma Cómo sale Porque ese es el contenido Procesar información Pero el día de la prueba Digo Le entrego las evaluaciones Un ejemplo Procese el siguiente texto Y déle salida A través de un mapa conceptual Para quién estuvo esa evaluación Para todos los alumnos O para los que llegaron A nivel máximo Procese información Y déle salida A través de un mapa conceptual El que llegó Al nivel último Es este Todos los demás Es esto ¿Verdad? Pero eso está mal hecha La prueba Porque esa no era la evaluación La evaluación Yo no quería Que hicieras mapa conceptual Yo quería Que procesaras información Y le diera salida Ah Unos hicieron Un cuadro Un esquema Otros hicieron Un cuadro sinóptico Fíjense Uno Hizo Un esquema Yo no trabajé Con todos Es la forma de salir La información Y el objetivo No era procesar información Y darle salida Ah Unos Voy de lejos Unos hicieron un esquema Unos hicieron Un cuadro sinóptico Unos hicieron un informe Unos hicieron un ensayo Y otros hicieron mapa conceptual Pero todo el mundo Tuvo la posibilidad De moverse Porque equidad No es que me espere Para que me alcance Que el rico se pare Para que lo alcance el pobre Sino que todo el mundo Tenga nivel Tiene oportunidad de moverse ¿No? Todos se movieron Con el conocimiento Según su nivel de desarrollo ¿No es así? Por eso los países desarrollados Tienen menos reprobados Que nosotros No porque sea más inteligente Sino porque Uno hicieron Un esquema Y un cuadro sinóptico Otros hicieron Un ensayo O un informe Y otros hicieron Un mapa conceptual ¿Sí? ¿Estamos? Ah Otros que están por debajo No saben lo que es información No tienen ninguna forma De darle salida Reproduce Entonces todo lo que no quiero Que hagas Es lo que está aquí abajo Para que tú sepas Que si quieres ir mejorando Tienes que pasar A la línea de arriba ¿Estamos? Eso es lo que son niveles De desempeño Pero no de conocimiento Porque conocimiento Sería esto Mira Básico Explica Que es un procesamiento De información Cuántas partes tiene Y cuáles son sus fases Eso no es lo que yo quiero ahí Yo quiero que Procesa información Y le da salida Teniendo en cuenta Esto y esto y esto Aunque todavía tiene limitaciones En esto Procesa información Dándole salida Haciendo esto y esto Todo lo de abajo Más esto y otro Procesa información Un ejemplo ¿Verdad? Y eso es Lo que hace Que no sea esto Siempre que tenemos ¿No? Eso es lo que hace Que no sea esto Siempre que tenemos Que solo unos pocos Aprueban Y los demás no Porque pensamos Que todo el mundo Tiene que llegar Yo lucho Yo te preparo Para que tú sepas Cómo puede llegar A situaciones óptimas Pero también te voy Dando los espacios Y ya tú sabes Cuando viene el otro Que viene después Que es evaluación formadora ¿Qué te faltaría Si estás en lo básico A pasar al medio Como que esté el medio Pasarías al alto ¿Sí? Y uno depende ¿En qué nivel quiere? Yo quiero que todo Lleguen a Ah, yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera De todo corazón Aquello Y ahí está la posibilidad Pero la realidad es otra ¿Estamos? Pero como hay reconocimiento Para el estudiante Que ese Ahora lo tenemos Esa prueba Ah, esta excelencia Ojalá Los que lleguen ahí No preocupate Que si están motivados Ya vieron que van subiendo No siempre van a tener Que quedar abajo ¿Sí? Lo que sí yo no puedo Es pensar Y eso sí es grave Creen que el nivel De logro es Porque recuerda Todos los libracos Y todas las cosas Que yo te dije Porque mira Con eso Se te dio una patada Y se te cae Y ya te olvidó todo ¿Sí? Eso sí es grave Creen que los niveles Son esos ¿A qué llamamos tal cosa? ¿Qué tenemos tal cosa? ¿Qué tenemos lo que dicen Los libros? Y después Ya se me olvidó Ah, pero si es así Si es así De esta forma Básico Proceso de información Tal cosa Teniendo en cuenta Tal cosa Mostrando que puede Alguna vez Esas competencias genéricas Metir argumentos propios Comunicando con claridad ¿Sí? Acá Lo mismo que hizo aquí Que hizo abajo Ya está en el medio Pero lo aumenta un poco más Aunque todavía tal cosa Y allá arriba Ya es lo último Tezo Lo que yo creería Hay alumnos Que van a tratar De llegar a lo óptimo Y más si hay Siempre estímulos Para eso ¿Verdad? ¿Están? Y un estímulo No es ni dinero Ni es un viaje a playa Como me quiero llevar yo Me quiero llevar La gente de derecho Me lo llevo todo ahora A la Riviera Maya No, no es eso Un estímulo Es hasta decirte Wonderful, bárbaro Pero qué bien te quedó eso Y no seguir haciendo palomita Y siguiendo de largo Que no nos da tiempo Ni estimular a los alumnos Cuando hacen cosas bien hechas Un estímulo ¿Cuántas veces? No llegamos Y viene Ernesto La tarea Mira el profesor Yo hice estas cosas Mírense aquí Ah A veces como no tenemos tiempo Así si una palomita ya no Yo cuando estuve estudiando Es igual que tú Me pasó esto mismo Y ahí tuve Ahí tuve las mismas dudas Porque hay que ser Pero te quedó muy buena Esta parte Aunque estoy en desacuerdo Contigo con esta otra Pero eso lo vemos después Pero esta parte te quedó muy buena Cuando te vas Cuando estás dando la clase Dicen Y estamos muy bien Estamos en este tema Y Ernesto hizo una tarea Que ya comenté con él Que me pareció Que tiene una parte muy buena Aunque otra nos vamos a ver Él y yo Dejaste Ernesto Enganchado a tu clase Para toda la vida Aunque nunca más lo mencione Eso se llama efecto prestigio Y el efecto prestigio Siempre motiva a la gente ¿Está? Cuando digo de darles estímulos Que están óptimos Es algo que haga Que la gente sienta Que se le tiene en cuenta Ahí para seguir Cuando va mejorando A veces tenemos tantas cosas Que hacer Que eso no nos da tiempo Hacerlo Y al no nos da tiempo Hacerlo La gente le da lo mismo Que le pongan el cuadro De arriba Que el de en medio Que el de abajo Y cuando no hay después clase Para analizar Dónde están los niveles Y qué hicieron Para subir menos Por eso A lo que tú quieres Que la gente le ponga el ojo Pónselo tú también Por eso no puedes tener Tantas unidades Porque con una longanice De contenido No puede ser todo eso Y todos ustedes Los que están aquí Saben qué es lo que es clave En cada una de las materias Que imparte Sin que nadie se lo diga En la asignatura de estática Por ejemplo ¿Sabes qué es lo que tienen Que aprender ahí? Me dijiste Estas tres cosas son claves Quien le meta los libracos De estática ahí Es porque quiere Porque ya dijimos tres cosas Que sí tienen que saber Ya lo otro va por los niveles Que yo te voy describiendo ¿Sí? ¿Estamos claros señores? ¿Vamos tomando la idea? Bien Vamos entonces Vamos entonces Esa es la parte De llegar a las actuaciones óptimas Mire, le decíamos Vamos otra vez al concepto Del procedimiento Se dice que procedimiento Empezamos Primero tiene que haber relación Entre lo que se enseña Y lo que se evalúa ¿No? Pero después lo primero ¿Qué era? Establezco criterios ¿Verdad? Miren Esto es lo que entra Así sale Después viene dos A ¿Qué voy a hacer? Criterios ¿Verdad? ¿Cuáles son los criterios? Los que quieran Pero tienen que ir a esto A ver a dónde van los criterios ¿Qué conoce el alumno? ¿Qué conoce el alumno? Son criterios de conocimiento ¿No? Criterios de conocimiento Póngame uno Cualquier inventado De la tarea que ustedes inventaron Un criterio de conocimiento De la tarea que inventaron De la formulación de negocios Dime un criterio de conocimiento Muestra que maneja Los niveles de entrada Los modos de entrada Y Y los elementos esenciales De la formulación de negocios Un ejemplo Un ejemplo Ella dice Muestra que tiene dominio De los diferentes modos de entrada Cuando va a formular Al formular La estrategia de negocio Al hacer la formulación de negocio Muestra que maneja Esto, esto, esto y esto ¿Sí? Eso es de conocimiento ¿Verdad? ¿Tú de conocimiento ¿Qué tendrías? Maneja los diferentes sonidos ¿Qué? Digamos que la tarea de ahorita Tiene clara La regla de aparición De las Ese es de conocimiento ¿No? Tiene bien ubicado Tiene con claridad Las reglas de aparición Del sonido auditivo ¿No? Bien Acá De conocimiento A ver Pero el diseño de días Sí ¿Qué tiene que conocer? El tema de la seguridad Son criterios Tiene Domina Los elementos De la seguridad Del diseño ¿Qué más? Lo que ustedes quieran Pero es conocimiento Eso es conocimiento Tiene el criterio de comunidad Ese es el criterio De conocimiento Acá A ver Cualquiera Están inventando más o menos Lo que quiero es que vean Lo que quiero es que vean Que es que hay cosas Conocimiento Lo mismo que ustedes Siempre dan Maneja tal cosa Domina tal cosa Explica tal cosa Conocer la regla De la perspectiva Conocer la regla Conocer la regla De tal cosa Es muy bien Y ahí entonces Donde viene Y ahí es donde viene Muy bien Y ahí es donde viene Ya la parte genérica También ¿Sí? Conocer la parte de tal cosa Mostrando Que ha manejado Información tecnológica Al respecto ¿No? Y ahí es donde viene Lo que necesito Para ampliar El criterio de evaluación ¿Verdad? No es solo Conocer tal cosa Sino Conocer tal cosa Dando muestra De Referencias Dando muestra De dominio De tal cosa Dando muestra De búsqueda Informativa Dando muestra De profundidad De tal cosa ¿Sí? Y ya sabes Que eso es lo que Te voy a buscar No solo que lo conoces Sino que lo buscaste Y tienes referencia Si ese es el criterio Y es lo que te voy a evaluar Ahí lo tienes en la mano Si no lo tienes Porque no quieres Porque con eso Te permitía subir A los niveles Que estoy evaluando El desempeño ¿Sí? Me decía Diego Un día Es que los mandas A leer Y no lee Pero no lo pone En el criterio de evaluación No solo que lea Sino Y muestra Que tiene referencia De tal cosa Muestra que maneja De tal cosa Muestra que gestionó Información En tal sentido Y cuando él diga Los elementos Son esto y esto Digo ¿Dónde tienes la referencia? Ah no doctor No ya se lo dije Ahí te decía Que mostrando Que hay una gestión De la información Y citas referenciales ¿Sí? Lo que yo quiero Ahora viene ahí ¿Estamos? En el que ponía yo ¿Te hace un análisis En las condiciones De equilibrio En el sistema? Entonces que Digamos Expresándolo En un diagrama Por ejemplo Ahí viene Ahí viene La que sabe hacer Con lo que conoce Elabora un diagrama Donde la muestra Que maneja tal cosa Tal cosa Y tal cosa ¿Sí? Ese es un criterio de evaluación ¿Está? ¿El caso tuyo? Como era la estructura clásica De la narración No podría decir Se identifica El inicio El no Y el no Al elaborar su producto Muestra que tiene un dominio De la estructura clásica De todo texto narrativo Ya ese es de conocimiento ¿Verdad? Ese es de conocimiento ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo? Conocer los estados financieros Y su interrelación Entre él Y los distintos estados Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Todos esos son criterios De conocimiento Les sugiero que eviten El verbo conocer Porque es tan amplio Pongan Identifica tal cosa De los elementos financieros El que conoce Que ya es más exacto El elemento financiero Explica Describe Eviten el conocer Eviten el conocer Que es tan amplio Y le va a costar mucho trabajo Decir que lo conoce Identifica Ahora vamos al otro Vamos al otro criterio Eso es ¿Qué conoce? El otro criterio ¿Dónde iba? ¿Qué sabe hacer Con lo que conoce? ¿No? ¿Bien? ¿Qué sabe hacer Con lo que conoce? Quisiera ahora Que todo el mundo Me escribiera Un criterio Ya sea de técnica De habilidad De procedimientos De proceso De destreza Porque ¿Qué sabe hacer Con lo que conoce? Son habilidades Técnicas Estrategias Métodos Metodologías ¿No? Arriba Cualquiera Un ejemplo cualquiera ¿Qué sabe hacer Con lo que conoce? Y ahí me ponen El procedimiento Y también Algo que tenga que ver Con lo genérico ¿No? A ver ¿Qué es el procedimiento De formulación básico? La estrategia De formulación De negocio ¿Cuál es Un procedimiento básico? ¿De formulación? Sí Un procedimiento básico Cualquiera ¿Identificar algo? ¿Identificar algo? Pues en el proceso De negocio De internacionalización Tienes que identificar El mercado Primero Y luego La forma de estar Ah Esa que esa vez Con lo que conoce Un criterio ahí Y si es capaz De identificar Cosas de mercado Otra cosa Teniendo en cuenta Nivel de entrada Y nivel de salida Ya ese es un criterio Que yo creo que es importante Después del conocimiento Ahora De saber hacer ¿Sí? Criterio de saber Usar el conocimiento ¿Verdad? Estamos El criterio de saber Usar el conocimiento Es el know-how Ahora viene El criterio del know-how Y el know-how Es o una técnica O una habilidad O una estrategia O un método O una metodología O un proceso O una destreza ¿Cuál es? ¿Cuál es? Viene ahora ¿No? Adelante ¿Aplica la perspectiva agónica En representación De nuevos productos? Aplica la perspectiva agónica En representación De nuevos productos Y ahí entonces Después pueden añadir ahí Fundamentando lo que hace Fundamentando su aplicación Y ya está metiendo Lo genérico Enjuiciando La información utilizada ¿Sí? Es el momento De cuando pongo el criterio Y le voy poniendo Cómo se amplió El objeto de evaluación ¿Sí? Tercero ¿Cómo se desempeña? Si aquí era Un diseño Al elaborar el diseño Muestra autonomía Muestra que maneja Ese como lo último Lo bien teso Al elaborar el diseño Muestra esto Muestra esto otro Muestra esto otro Muestra que lo sabe hacer Muestra que lo aplica En situaciones diferentes ¿Sí? Ya es un diseño integrador Es el tercer criterio Va allí Ahora a ver cómo Acá era Me decía tu situación Era un diagnóstico Aquí era Al elaborar el diagnóstico Muestra que lo hace Elabora con autonomía Que ejecuta con dominio Con buenos niveles de dominio Que puede captar Los elementos esenciales Del entorno Que elabora Que puede satisfacer Las necesidades Para la elaboración De política Ese es el desempeño Y ahí uno también Integra por ejemplo Tu competencia genérica Ahí viene Lo puedes ver Desde arriba la genérica Pero ya en el desempeño Es donde trato Desempeño quiere decir Ahora viene la tarea Integradora Donde vas a demostrar Que sabes diseñar bien Con todo lo que lleva Que sabes hacer Un diagnóstico bien hecho Que sabes analizar reacciones En una situación de producción Que sabes identificar Adecuadamente Pero en una situación De música Que puede formular Un proyecto de negocio Manejando todo lo que eso lleva Que la estrategia De mar de venta Puedes poner todo lo que eso está ¿Sí? Que en el diseño Puedes hacer todas estas cosas Que en la elaboración De una propuesta financiera Ahora maneja todo esto Que al elaborar el resultado Manejas todo esto Que cuando Baja Pero ahora es esto Ahora viene el criterio Para evaluar Esa tarea Con que voy a cerrar Integradoramente ¿Sí? Ya vi Que conoce Que sabe hacer Con lo que conoce Y como se desempeña Integradoramente Con todo eso ¿Sí? Bien Arriba también venían Las genéricas Porque las puedo poner Donde quiera Ahí vienen más todavía Pero arriba Cuando digo Identifica tal cosa Dando muestra De un adecuado Manejo de información Y ahí salió Lo genérico ¿No? También ¿Sí? O aplica procedimientos De tal cosa Dando muestras De que es capaz De fundamental De resolver problemas Manejando la estructura ¿Estamos? O sea Que la puedo poner Donde quiera Pero es en el desempeño Donde sí toma ya Todo a su esplendor ¿Sí? Claro Donde toma su esplendor Y después viene Un último criterio Un último criterio Que es Durante la unidad Cuando uno lo va a tener Muestra responsabilidad Manifiesta en hacerse Responsable de sus actos Muestra que entregan Tiempo y forma ¿Sí? Disciplina Muestra un sentido Colaborativo Porque brinda ayuda A los demás ¿Sí? Allí vienen los criterios De actitudes y valores Saber, ser y estar ¿No? ¿Quiere decir que sean Cuatro criterios nada más? No Puede ser más No mucho Lo que estoy diciendo Cuatro direcciones Que no pueden faltar Las direcciones Para ver qué conocimientos Tienen Para ver qué habilidades Procedimientos técnicas Tienen Para ver cómo te desempeñas Integradoramente Y para ver cómo han estado Tus actitudes A través de toda la unidad Y tus valores Y tú qué sé yo ¿Sí? ¿Estamos? No son cuatro criterios Nada más Puede ser que el de conocimiento Ponga dos Que en el otro Ponga dos Lo que sí Son cuatro direcciones ¿Bien? No porque conocimientos Yo te trabajo Para que tú tengas conocimientos Trabajo para que tengas Habilidades técnicas O procedimientos Trabajo para que te desempeñes Y trabajo para que te mejores Como ser humano Entonces esos son los criterios Que estoy buscando ¿Están? ¿Me siguen? Eso hay que enseñárselo A los maestros Para que dejen de ponerle Yo he visto el trabajo De ustedes señores Con quince criterios De evaluación Y a veces ninguno Tiene que ver con la tarea Que tiene que hacer el alumno Son cosas sacadas De los libros Conoce las partes Conoce los elementos Conoce la estructura Y yo no sé los elementos Al final eso es una cosa Tiene dominio y conocimiento De esta cosa Ah, si a veces hay que dividirlo Porque hay algo Que tengo mucho interés Que esté aparte Lo separo Pero no es que Tenga que poner una longaniza Y cuando veo los criterios Señores Todos los criterios Son sacados De que declames Prácticamente el libro O que hagas cosas Con eso nada más Te quedaste en el primer Segundo criterio No hay desempeño ¿Bien? Ahora Antes de seguir al como Yo quiero que me lean En el material de ustedes Esas cosas Vamos a leer Aquí si vamos a hacer Una lectura comentada Antes de irnos Porque es importante Los como Miren El material de ustedes Tiene primero ¿Me ayudan? Seguimos con el material Ya ustedes están cansados Yo también Pero esto tiene que quedar claro A ver La primera cápsula ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? Conocimiento Y esto es ¿En qué criterio va? ¿Qué conoce? ¿Verdad? En el 1 Dice de actitudes ¿En qué criterio va? En el 1 Desempeño Allá Después dice ¿Cómo está su saber ser y estar? ¿No? ¿Sí? Que es el último Que teníamos puesto allí ¿Cómo está su saber ser y estar? Este otro El que sigue Valores ¿Cómo está su saber ser y estar? Recuerden que son cuatro direcciones De criterio ¿Verdad? ¿Qué conoce? ¿Qué sabe hacer con lo que conoce? ¿Cómo se desempeña Y cómo está su saber ser y estar? A ver La primera Le dieron conocimiento La segunda Saber ser y estar La tercera Saber ser y estar La que dice abajo Competencia ¿Cómo se desempeña? ¿Sí? Sí Esto que dice aquí Conocimiento ¿Dónde estaría? ¿Sabe? Muy bien Lo que le puse de actitud ¿De dónde estaría? Saber ser y estaría aquí abajo ¿Verdad? Bien Valores Ahí ¿Verdad? Lo que ustedes me dijeron De cómo lo hace Que es habilidades Técnicas y estrategias ¿Sí? Bien Voy a decirle yo ahora Mis criterios Y ustedes me van a decir Mi tarea era Que elaboraran una planeación didáctica ¿No? Ustedes me van a ubicar este criterio Mis criterios son Explica con claridad Los componentes De la planeación didáctica Y cómo se articulan Diferenciadamente Un enfoque de competencia Saber Voy para mi otro criterio Aplica procedimientos De planeación didáctica Articulando de manera diferente La relación entre objetivo Contenido Método de actividad De medio Y evaluación Saber usar el conocimiento Voy al otro Elabora una planeación didáctica Integradora Con autonomía Dando muestras De buen dominio del tema Y dando muestras De más De que es capaz De responder alternativamente Ante las distintas necesidades De planeación Que tiene la universidad Pero ¿Dónde? ¿Pero dónde está? ¿De la mitad de la pirámide para abajo O de la mitad de la pirámide para arriba? De la mitad de la pirámide para arriba ¿No? De la mitad de la pirámide para arriba Es desempeños Integradores De la mitad de la pirámide para abajo Conocimientos Habilidades Actitudes ¿Sí? Entonces los criterios Que yo dije Que es ¿Qué conoce? ¿Qué sabe hacer Con lo que conoce? ¿Cómo se desempeña? De la mitad de la pirámide para arriba Y cómo está su saber prestar ¿Por qué de la mitad de la pirámide para arriba Es desempeño en dos niveles? Porque Muestra cómo lo haces Cuando tú le dices Elabora una planeación didáctica Y fundamenta Por qué lo hiciste de esa manera ¿Sí? Porque seguro que lo hiciste Por rutas alternativas Si es repetir un ejercicio mecánico No Si te digo que muestre cómo lo haces Porque seguro que estás poniéndole tu creatividad Y por eso quiero que me lo fundamentes ¿Sí? Y arriba Hace Tendrían que ponerle un apellido Porque abajo también es hace Hace Creadoramente Y de manera independiente ¿Sí? Ahí quiere decir que hace Ya suelto Un nivel de experticia Que no Pongan aclarar ahí Que se hace Es muy integrador Es cuando sabes de verdad Sí, adelante amiga Adelante Adelante Sin problema Entonces ya vieron Que de la mitad para abajo Lo puedo evaluar Con las pruebas que ustedes evalúan siempre Pero de la mitad para arriba Tengo que ponerle situaciones o tareas de desempeño ¿Estamos? Integrador ¿Me siguen? Eso hay que enseñárselo a los maestros Porque cuando yo he visto aquí con los maestros ¿Saben lo único que hacen? Esto Maneja tal cosa Domina tal cosa Maneja tal cosa Maneja tal cosa Aplica tal cosa Aplica tal cosa Aplica tal cosa Y se queda ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Por eso dijimos que hay que ampliar el objeto de evaluación ¿Estamos? Por eso digo que hay que ampliar el objeto de evaluación Porque eso que está ahí está ampliado No solo es esto Ustedes están acostumbrados a esto Maneja tal cosa Aplica tal cosa Maneja tal cosa Resuelve tal cosa Maneja tal cosa Esto casi nadie lo pone Y un desempeño integrador menos Y evaluar Si eres auténtico Porque estás haciendo cosas que necesitas la vida Y si hay significatividad Porque tiene que ver con la profesión Y que esto se evalúa diferente a esto Eso no lo hacemos Y todo eso es ampliar La primera pregunta Amplía el objeto de evaluación ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora bien Aquí yo les tenía Como lo dicen algunos autores Vayan a la cápsula 3 Léanme el primer párrafo ¿Qué me lo lee en voz alta? Todo el mundo la cápsula 3 En alto Las actividades para evaluar las competencias Se definen como un conjunto bien definido de acciones Para la intervención o la resolución de las cuestiones Que plantea una situación problema más o menos cercana a la realidad del alumno ¿Qué fue lo que ustedes me plantearon todos aquí? Situaciones, problemas cercanas al alumno ¿No? Todo lo que dijeron ustedes Es una situación problema cercana al alumno ¿No? Uno que era realizar la materia en tal cosa El otro que realizar un diagnóstico El otro que hicieron una propuesta financiera La otra que daba un relato La otra ¿Sí? Esas son las situaciones que se plantean para poder evaluar ¿Qué más? El objetivo de la evaluación consiste en averiguar el grado de aprendizaje adquirido En cada uno de los distintos contenidos de aprendizaje Que configuran la competencia Ah, un momento Todo esto son los contenidos de aprendizaje Que configuran la competencia ¿Sí? ¿Estamos? La pirámide entera tiene los contenidos de aprendizaje Que configuran la competencia Seguimos Pero con la relación El que se relaciona a una situación Que les otorgue sentido y funcionalidad A los contenidos y actividades de evaluación ¿Por qué le puse Todos tuvieron que decir una tarea? Porque eso le da funcionalidad y sentido ¿Para qué están haciendo todo eso? Si no es con un fin para ver si lo recuerdan O para ver si lo saben hacer Pero sin ninguna finalidad Y aquí la finalidad es que Te estoy dando todo eso Pero para que le sirva una tarea Que tiene que ver con cosas que vas a hacer en la profesión ¿No? O en la vida ¿Me siguen? Entonces subrayenme las cosas esenciales de ese padre Porque eso tiene que trabajarlo con sus maestros Y ahora quiero que todo el mundo Todo el mundo Me lea Empiece a leerme el último párrafo de esa cápsula 3 Y después sigue en la otra hoja Donde empieza la mejor forma de evaluar Ahí, miren, a ver Léamelo todos Y subrayenme lo que entiendan aquí Y me vayan a preguntar La mejor forma de evaluar competencia Es poner al sujeto ante una tarea compleja Voy, soy un alumno Soy un profesor de la carrera de ustedes A ver jefe carrera ¿Cuál es la mejor forma que puedo tener yo Para evaluar una competencia? A ver Se lo van a preguntar ¿Cuál es? Ahí está la respuesta, mírenla La mejor forma de evaluar competencia Es poner al sujeto ante una tarea compleja Para ver cómo consigue comprenderla Qué conocimientos tiene Qué habilidades Cómo consigue resolverla Movilizando Ya resolverla Es de la mitad de la pirámide para arriba Los instrumentos de evaluación empleados No pueden limitarse a hacer pruebas al final Para ver el grado de dominio De los contenidos objetivos Sino proponer situaciones complejas Porque lo que ustedes me dijeron Era situaciones complejas No porque sean difíciles Ustedes son de matemáticas Complejo ustedes saben Es que tiene más de una variable ¿No es así? Si yo le digo a ustedes ¿Qué ciencia? ¿Qué llamamos ciencia? A propósito de la ciencia Estructuras de la ciencia Y al final le pregunto ¿A qué llamamos ciencia? ¿Eso es simple o complejo? Simple Tiene una sola variable ¿No? Memorizar Si le digo Enumere los propósitos de la actividad científica ¿Eso es simple o complejo? Simple Son cinco propósitos Si le digo Elabore un texto argumentativo En el cual emita puntos de vista Sobre el papel de la ciencia Ante los retos de la ciencia Complejo no es fácil o difícil Complejo es que tiene múltiples variables En las tareas que ustedes pusieron No es una respuesta de todo o nada Hay múltiples variables ¿Verdad? Bien señores Hasta aquí llegamos Yo quiero que me digan ¿Qué es una evidencia ¿Qué es una evidencia de conocimiento Y una desempeño Antes de irme? Porque lo que caracteriza A la evaluación de competencias Es las evidencias Si no hay evidencia Es una evaluación tradicional Ahí en evidencias Se lo dejo de tarea ¿Qué es una evidencia de conocimiento? Ahí está ¿Y qué es una evidencia de ejecución o desempeño? No se los voy a leer todos Pero sí de conocimiento Sí Cuando digo que el alumno Tiene una evidencia Que tiene conocimiento Es porque incluye conocimiento De hechos Leyes Teorías Principios Pero eso supone Saber qué se tiene que hacer Por qué se tiene que hacer Qué cambios se deben hacer Si cambia el contexto Cómo se posibilita el análisis De la situación Y cómo se detecta la mejor opción Si no sabes eso No tienes conocimiento Lo que estás es declamando cosas ¿Bien? No es lo mismo que tú me declames Lo que yo te dije A que me muestren esa evidencia De conocimiento Sé qué hacer con eso Qué hacer si me cambia Porque es una cosa Que te voy a preguntar Cuando te pongo el criterio Para ver si tienes conocimiento de verdad Y el alumno tiene que saber Que conocer No es repetirme lo que leyó en el libro Sino que me tiene que saber explicar Saber qué es que se tiene que hacer Por qué es que se tiene que hacer eso Con eso que se aprendió Qué cambios pasarían Si el contexto cambia ¿Sí? Cómo se analiza Eso es evidencia de conocimiento No decirme ¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos De relaciones así ¿Qué es una materia? Una relación de tal cosa ¿Qué es esto? Eso no es evidencia y conocimiento Eso tiene que ir acompañado ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué bibliografía puedo buscar? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué es esto? Y de ejecución Que es el comportamiento Que supone una acción integrada De todo lo que dije adelante Cómo lo integro Para enfrentar la situación esa Que tú me pusiste O daría ¿Bien? Hay otra evidencia Que es de actitud Y de producto Que no la trabajé ahí Porque eso va después Eso no se busca así Tan tangiblemente ¿Sí? ¿Estamos? Bien señores Aquí llegamos Con la claridad De hasta alguna parte Nada más Quiero que se deben de leer Este material Le van a pasar Ella le va a pasar Eso me dio que está muy bueno Le vamos a pasar lo otro Que está ya Este material Está muy bueno Para poder de ustedes Derivar de ahí ¿Qué van a hacer con sus maestros? Ustedes mismos Ya no como lo dije yo Sino ustedes mismos Derivan ¿Qué van a hacer Con sus maestros ahí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué van a hacer con sus maestros Para que responda? Para responderle Miren ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Ahí se quedaron ¿Cuándo se evalúa? Anoten ahí Ahí me tienen que hablar De evaluación inicial De evaluación intermedia Y evaluación final ¿Sí? Y ahí le va a salir Lo que es evaluación Diagnóstica Formativa y sumativa Cuando hablen de cuándo Cuando hablen de dónde Va a salir que no es solo en el aula Laboratorio La práctica La vida Donde quiera que estén Cuando habla de quién es Es que no solo evalúo yo Ahí va la auto-evaluación La co-evaluación Y la etero-evaluación Y que hay que enseñar al alumno A auto-evaluarse ¿Sí? Cuando me dice ¿Quién evalúa? Y quiénes evalúa? ¿Y a quiénes evalúa? Evalúa no solo al alumno Se evalúa al maestro Se evalúa el proceso docente educativo También como me quedó ¿Con qué se evalúa? Le estoy preparando un material Le puse una cantidad de instrumentos Que la gente cree que es nada más la prueba Bueno, ahí están Muchos Una cantidad de instrumentos tremenda ¿Y por qué se evalúa? Esa es si se la dejo Si no evaluamos No vamos a tener información De por dónde vamos Y esto va a ser un barco sin ¿Sí? ¿Cómo se come aquello que dice Si no quieres lograr nada Pues múntate sin saber ni para dónde va ¿Está? Entonces es importante Que tengamos en cuenta esto De aquí Ustedes van a derivar información Pero no solo de aquí Yo les preparé un material Que Gloria está procesando ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo les preparé un folleto Que va a ser folleto después Para toda la universidad Pero empiezo diciendo ¿Qué es evaluación? ¿Cómo se evalúa? Pero después digo ¿Qué pasa con los modelos? Porque hay tres modelos De evaluación en el mundo De competencia Porque así escoge uno ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se procede? O sea Les preparé un material Que es para ustedes Está dedicado a los jefes carreras Es para que ustedes Empoderen a sus maestros Les digo que hay cosas Empoderar a un maestro Pero también les sirve a ustedes Para que se especialicen en eso Y se los saqué Les preparé el material Porque es el mismo material Que vamos a utilizar En una especialización internacional Que nos pidieron De cómo se evalúa Aprendizaje orientado a competencia Que van a participar Varios países Pero ustedes van a ser los primeros Que van a leer ese material Ya me mandarán las críticas Las sugerencias Que se yo Espero que estén más Pertrechados en esto Porque el día 5 Los voy a oír yo a ustedes El día 6 Con cómo lo van a hacer Con su maestro Son ustedes Me van a decir Yo pienso empezar así Después soltarlo a hacer esto Cada uno A partir de esta respuesta Cada uno me va a decir Cómo piensa trabajar Con su maestro En el momento docente ¿Sí? ¿Qué les va a aclarar Y por qué? ¿Qué ejemplo les va a poner Y por qué? ¿Cómo los va? Y antes de hacer eso Tienen ustedes muy bien Que buscar cómo se responden Esas preguntas Porque esas preguntas Son las que empoderan Un jefe de carrera Para poder explicar esto ¿Sí? La respuesta a esas preguntas ¿Por qué? Porque aquí nada más Se cree que se evalúa Las dos partes De la pirámide ¿Por qué? Porque aquí nada más Se cree que el cómo se evalúa Es con pruebas ¿Por qué? Porque ahí cree que cuando se evalúa Solo al final ¿Por qué? Porque quiere que el don Se evalúa Es lo del aula Porque aquí quiere Que quiere que evalúan El maestro nada más Aunque tenga muchos alumnos Porque con qué se evalúa Cree que solo son pruebas objetivas Y que por qué se evalúa Cree que es porque me lo pide A la universidad Y no con otro proceso Del alumno Y a partir de que Lo que tenemos Y a dónde queremos ir Es que hay que cambiar Esta concepción ¿Están? Porque ustedes la tienen menos Que sus maestros Su maestro tiene más arraigado La respuesta a esta pregunta Es diferente Les deseo mucho éxito Y yo sé que van a salir muy bien Están garantizados